Bueno, un saludo a todos los estudiantes de Uniagraria, gracias por estar aquí en un festival de cine hecho con celulares, se los estaba diciendo, de verdad vale la pena que utilicemos este aparatico para empezar a comunicar todo, lo agrario, lo tecnológico, lo agropecuario, lo que sea, porque si no comunicamos, no educamos y no vendemos. Yisina, pues te quería agradecer por estos espacios más que nos tienen en cuenta los jóvenes, quería pedirte el favor de que nos invitaras como universidad, quisiéramos parte de esto, porque me parece súper genial para emprendimientos y todo, ya que a los de último semestre o los semestres que estamos iniciando. Claro que sí, de verdad, miren, yo siempre les he dicho a muchas personas, porque los abogados, los arquitectos, los ingenieros, están siempre complicados y no saben qué hacer y cómo comunicar sus profesiones, así que todos tenemos que aprender a comunicar lo que hacemos y comunicación es educación, así que háganle, cojan ese celular, cuenten historias, aquí los estamos esperando. Yo me sorprendí mucho porque cuando Smartfins lo lanzamos, yo siempre pensé que era la gente audiovisual la que iba a mandar, no, me llegaron cortos de ingenieros, arquitectos, amas de casa, meseros, porteros, o sea, todo el mundo tiene una historia que contar. Yisina, pues nada, muchísimas gracias, felicitaciones por este maravilloso espacio y claro que Uniagraria estará presente y ganaremos seguramente en varias categorías. Eso, hágale pues. Gracias. Gracias.